Hear This Music Esto es Hear This Music Aquí todas las baby están buenas Y yo sé, solo quiero estar con lo que suena Mami, tranquila, dile a tus amigas que todas se enfila Tienes senda, no te relajas, te vacila Se da su piquete, sabe que está por encima Que está por encima, dale Todas en fila, buscan gato nuevo El rock la prende, fuma, creepy, ton del bueno Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene el combo de maleante, invirtiendo en botella Todas en fila, buscan gato nuevo En roll la prende, fuma, creepy, ton del bueno Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene un combo de maleante, invirtiendo en botella Todas en fila, fuma y vacila Mi bebé es una bandida y no le gusta estar tranquila El tonto se despila cuando viene a visitar Quédale vivo aquí Quédate y empieza a medicarme Toma la cadita el sexo, ven pa' que sienta el beso Se pago el ombligo, anda mojando Que yo me la comí a besos Trabajé en fila, desafiándome Tu castigo mortal, termino dándole Quítate la rumba ya No arrancí de mí Súbeme a la nube, me perdí que voy por ti Búscate dos mapas, one, two, three Lo poderoso que libero, una potencia verdadera Que cogerme, muerto pa' entregarte candela Llegó el boqui boqui, maquillate ese cutie Vístete bien puti, enseña ese booty Todas en fila, relax, tranquila Date dos tragos, fuma y vacila Dímelo ma, que tú tomas Ella me dice que tomas whisky na' ma En serio ma, qué casualidad Yo también, y la casualidad Como que te dio curiosidad Y empiezas a hacer preguntas un poco estúpidas Si empiezas a contarme del novio que tenías Me dice que me olvide de eso, que quiere un gato nuevo Me da un beso y me agarra el huevo Todas en fila, buscan gato nuevo El rol aprende, fuma, creepy donde el vuelo Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene el combo de malearte, invirtiendo en bote, yeah Todas en fila, buscan gato nuevo El rol aprende, fuma, creepy donde el vuelo Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene el combo de malearte, invirtiendo en bote, yeah Ella está interesante, su amiga es tan dura Si el negro la pilla segura Dice que soy su cantante Pereo como de antes Una pista de mambo Luz ya estamos comandando Todas las choris se está soltando y yo Sé que tú fuman y vacilas Le metes a la piki, le metes al tequila Cuando sale rompe dueña de la avenida Todas en fila, todas en fila Remember de cuando me llamas pa' que prendas Pa' que te acalores, te de y te sorprendas No se compara, una baby cara Quiere cuenta clara Una nena mala, bien mala La cuna matata Anda con cuatro gatas sata Durotas de cabeza a la pata Se hicieron la testa Solidad completa Con poder en la nalga pa' partir macetas Flexible, un bautizote comestible Literal, de esos que funden fusibles La gamuria, tú millas y no sacas furia Y le metes a dos manos sin penulia Cara de bella con una actitud cabrona Dice que sus enemigas son una lechona Los bobos hablando de quien le da primero Y ella pichando porque no chicha con bochicheros Todas en fila, buscan gato nuevo El rol aprende, fuma, grip y ton del bueno Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene el combo de maleante invirtiendo en bote Todas en fila, buscan gato nuevo El rol aprende, fuma, grip y ton del bueno Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo Tiene el combo de maleante invirtiendo en bote Es una farandulera que se sabe todas mis canciones La percha tiene más de 100 combinaciones No repite las camisas ni los mahones Y le queda cabrón todo lo que se pone Ella se mueve y marea Es fina pero perrea y mata cuando se combina Los dagos con la correa No le gusta que hablen baba Los sábados pa' brava Y no se le despega la botella Hasta que se acaba Cuando bebe se pone sabrosa Mi nena es otra cosa Por eso se muerden las envidiosas Anda sola sin corrillo A sus amigas le gustan los millos Pero no le llegan ni al tobillo Así que busquen otra forma de frontearle Y si alguna se la han bella misma Dicen vamos a darle No se la deja montar de ninguna cabrona Dejando saber que ella es la patrona ¡Pucho! Remix Dímelo más si te notas Que te gusta el brillo y el faranduleo Bien apretada con la cota marcada Este nando es teta y también de color negro Atacando nuevamente con los mambo kings Nengo flow Real G for life baby DJ Luyan BG 21 plus Todas en fila Entiendes Ozuna El GZ baby Mi movimiento Alesio Los chuguitos all day Diez Dímelo pucho Los chuguitos Dímelo bien Díselo a Luyan Mambo king der Dímelo Re solving Economía La fecha Ahí Se ver Rechami Checha Dest ktoś Sci Gracias por ver el video.